Hay noticias que están re buenas, hay noticias que están re interesantes y es, por ejemplo, reencontrarnos con algunas bandas, con algunos músicos que por ahí hacía mucho que no íbamos arriba del escenario. Viaja de historia es una... Hernán Manos Lácer es una de estas historias que nos remiten a un momento de mucha producción y que en un momento quedamos como... ¿Qué pasó, Martín? ¿Qué pasó? Pasó, pasó de todo. ¿Cuánto hace que no suena un escenario? Pasan cosas buenas también. Tuviste un lapso, ¿verdad? Porque la vieja historia tiene que ver. Está bien, sí, está bien, también entre lo que fue aquella banda grande que armamos con vieja historia y lo que fue después de Hermanos Lácer, como también hubo un tiempo. O sea, como que todo tiene que ver con una... A mí me pasa con las caras, por eso en un momento hablé de vieja historia. Lindo. Tengo pila de charlas de vieja historia. Bueno, sí, es una banduna en la que tuve mucha suerte de estar y aprender todo lo que hoy puedo llegar a usar. ¿Cuánto hace que no suena el escenario Hermanos Lácer? Bueno, desde hace dos años, o sea, son muchas ganas. Llegamos a subir... Pero es pandemia. Bueno, sí, me gusta llamarle paréntesis. Viste que ahora, esta es como la palabra que ya... Pero en ese paréntesis, llegamos a tocar incluso, y fue bastante incómodo porque fueron las primeras restricciones, así, tipo, no te muevas ni gires a hablar con el que está al lado. Claro. Algo que nos gusta que la gente pueda hacer en nuestro show. Y tenerlo tipo dos metros, ¿no? Y claro, se dio esa cosa, entonces dijimos, bueno, capaz que lo que nos tenemos que hacer es dedicarnos a grabar, a componer un disco. Y en eso estuvimos. Y ahí estuvieron componiendo el problema de la forma. No, eso fue antes, nosotros ya teníamos el problema de la forma. Ahí va. Que de hecho lo pudimos presentar muy poco porque teníamos un montón de cosas planificadas para ese disco que salió en vinilo. El problema era presentarlo. El problema de la forma creo que fue vaticinado. Claro. De hecho, igual sacamos un simple, lo último que hicimos fue sacar movimientos, que es un tema que vaticinaba un poco el movimiento de la banda. Y también otros movimientos. Que ha tenido, además, tremenda aceptación, no solamente entre la gente, sino que además ha sido iluminado y demás, ¿no? Por suerte, sí. Como te digo, o sea, nos hubiera gustado tocar mucho más ese disco y, bueno, esta es la revancha. Vamos a ir ordenando. Tienen un primer disco que se llama Como la Banda, ¿no? Como la Banda, sí. Pero es un primer disco en el que tienen un tremendo productor porque estamos hablando de hace, ¿cuánto? ¿10 años, 12 años? Estamos hablando, sí, ya casi. Ahí estamos viendo imágenes que son de ese primer disco. Ya casi 10 años, sí. Estamos hablando de Rodrigo Gómez, ¿no? Que en ese momento estaba produciendo sordomo, pero además produjo una trampa por ahí en esa época también. Gran valor. Docente mío. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Sí, sí, muy ligado a... Un maestro en sí, o sea, también de las personas de las que aprendí un montón. Hicimos ese disco con él mano a mano, de hecho en su casa, le abrió en aquel momento su casa, le abríamos la ladera. Y bueno, todo eso derivó en un disco que incluso fue como formándose la banda a la par del disco, como que queríamos hacer un disco pero no teníamos banda y entonces generó ese disco, fue creado ahí. El segundo ya también con un gran valor, Gabriel Casacuberta, que bueno, bajo fondo, para el que no sabe, pero es muy conocido, un tipo que nos acompañó también un montón en el segundo disco y ahora estamos haciendo un nuevo disco con Guillermo Berta. Mirá. Así que, bueno, está, siempre... La pregunta del millón que te la deben haber hecho muchas veces, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es eso de trabajar con un hermano? Bueno, que te podés... Bien, en realidad. Por momentos bien. Se tiene uno que olvidar a veces que el otro es el hermano. Sobre todo en las discusiones, ¿no? Sobre todo ahí porque ya sabés dónde atajarlo y en realidad lo que querés es que sea una banda, o sea... Pero si siempre tuviera un buen vínculo, eso me imagino que... Sin duda, sin duda, nosotros nos llevábamos muy bien. Chicos, la experiencia musical la arrancamos juntos, o sea, hacíamos como videos, como si estuviéramos tocando con distintos estilos, como que éramos re pibes o hacíamos grabaciones en cassette y obviamente es maravilloso tener a alguien con quien compartir todo ese viaje. Claro. Y después, obviamente, las cosas se tornan distintas y uno tiene que, para trabajar, como que no convidarse de que es tu hermano y por eso te tienen que entender. O sea, tenés que trabajar como lo hacés con los demás. Claro. Pero sí, siempre sucede que pensamos lo mismo al mismo tiempo a veces esas conexiones que tenemos de chicos, de haber visto las mismas películas. Claro. Y está, es como volver al futuro. Ah, está, entonces está, yo qué sé. ¿Sabés qué? Me quedé pensando en el próximo disco que no tiene nombre, ¿no? Por ahora es sin nombre, no vamos a presionar para el lugar. Pero ese pasaje de Rodrigo Gómez en el momento así increíble que está viendo Rodrigo cuando está en Uruguay y ahora ya está en el exterior. Después tener un tipo como Gabriel Casacuerta, tan versátil, campo, bajo fondo, etc. Y ahora tener a Guise Berta, que además trabaja con muchas bandas y con mucho sonido diferente. ¿Cuánto influye esto en el momento de este disco de Hermanos Láser? Porque de alguna forma, pop, folk, por ahí andábamos en algún momento, ¿no? Más vinculándolos. Pero ¿para dónde lo lleva Guise? ¿Para dónde quiere venir? Claro, tendrá un sonido diferente o no. Está bueno lo que preguntás. No lo sé. Somos de prestarnos al asunto también. Digo, como que nos gusta que el que llamemos para hacer las cosas pueda tomarse libertades. Claro. Pero bueno, también la banda con el tiempo tiene un sonido que es propio. O sea, quiero decir, son estas personas que nos hacen reconocer cuáles son las cosas que hacemos bien y que las que tenemos que seguir haciendo o las que tenemos que dejar de hacer. Claro. Pero obviamente cuando prestan su talento a estas personas tenés que seguirles la cabeza. ¿Y cuánto juega que es una persona de la misma generación que usted, por ejemplo? Lo que no es el caso con Rodrigo y con Casa Cuarta. Con Guile, claro. Nosotros tocábamos a la par en la misma escena cuando ellos tocaban con Sinatras. Entonces para nosotros, que me parecía tremenda banda. Tremenda banda la Sinatra. Tremendos sonidos. Y nada, me parece que lo que sucede ahí es que también es como, no hay que explicar mucho. Eso juega a favor, digamos. Claro. Hay ahí como una proyección que de, ah, yo siempre pensé que ustedes deberían sonar así. Entonces, comodidad más que nada, ¿no? O sea, genera cosas de comodidad. O sea, es que pensar en que la última vez que subieron a un escenario fue hace dos años. Sí. Parece muchísimo, sobre todo por lo que pasó en todos estos dos años. Me estás asustando. No, no te estoy asustando, no. Te estoy pensando, lo estoy planteando desde este lugar. Querés que estén aterrados. Te quiero asustar desde este lugar. Ahora lo que va a suceder es el 17, porque lo hemos visto en gráfico, pero no lo hemos mencionado. El 17 de noviembre en la Sociedad Urbana Villa Dolores, ahí en... Es al costado del zoológico. Al costado, sí. Porque Villa Dolores suena como fuera en el interior, pero es... No, 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 no. Por las calles, al costado del zoológico. Es en el barrio Villa Dolores. En el barrio Villa Dolores. Está divino. Es una entrada con un galpón enorme en el fondo, donde, por ejemplo, los miércoles pueden ir a ver programas de radio en vivo que conduce Martín Franco, nuestro compañero del canal. Sí, exacto. Es un regreso con un calendario, una agenda para decir, bueno, volvemos a tocar, vamos a sacarnos las ganas de todo lo que quedó en paréntesis, en pausa. Sin duda. Es como conejillo de indias para ver cómo viene. Sin duda, después de haber estado tanto tiempo en este paréntesis, un poco encerrados en algo que nos gusta, pero tiene un poco de encierro, digamos, esa madriguera de conejo en la que uno se mete a buscar ahí, tenemos muchas ganas de compartir, o sea, de compartirnos y de volver a palpitar las canciones con la gente, abrazar un poco este proyecto desde ese lugar. Son lugares muy distintos, componer implica mucho encierro, mucho hacia adentro, y lo otro es pura vida, o sea, es compartirse, es abrir esos lugares. Y también, obviamente, queremos presentar algunos temas nuevos, como siempre fue, o sea, vos presentas un tema nuevo, ves, si resulta, capaz que lo pones en el disco. Claro, se prueba con la gente, pero un poco el orden o la idea es pasar por los dos discos y hacer un poco de este nuevo trabajo que están, es de manera cronológica, va a ser santiado. Somos bastante desordenados en eso, nunca nos gustaron las listas, y cuanto más se suban los temas, que es lo que está pasando, se van sumando canciones, más se complica hacer las listas, o sea, que es un ejercicio que realmente estoy tratando de quedar lo más lejos posible, por la salud, digo. Pero, claro, vamos a tener un montón de temas del primer disco, del segundo, y presentaciones de nuevo, y hay que ver cómo hacer esa ensalada, que no va a tener una temporalidad, ni una rigidez, simplemente vamos a apuntar, o a muchos hermanos láser, que es... Y de estas canciones nuevas, ¿qué nos podés decir? ¿Qué sonido tienen? ¿Por dónde van las composiciones? Bueno, estamos muy contentos con el sonido nuevo que viene despegando el disco. O sea, estamos muy contentos también con los giros que tomaron las letras, con el ida y vuelta, que la banda logró construirlo, tocando. ¿Y de qué van esas letras? ¿Hacia dónde han mirado, digamos? Bueno, siempre guardan un grado de intimidad o ambigüedad que abrace a la escucha, no desde una cosa muy particular como para poder viajar uno mismo. Tienen contenidos de nuestra vida, tienen contenidos siempre de amor y desamor, pero también tienen esos lugares como para que cada uno termine de descifrar, termine de colocar. Y creo que es como que importante llegar ahí, porque si redondeas mucho algo tal vez no estás dejando lugar a que el otro ponga de sí, que es lo que hacen las letras en realidad. Y es lo que, después de haber hecho unas cuantas letras, he visto que sucede con las letras. Claro, un hombre le pone su historia, ¿no? La gente viene y te puede decir que escuchó algo en tu canción que de repente es mejor, incluso es lo que querías poner. Entonces, tipo, eso es lo que está bueno, que se mantienen vivas, eso sin duda. De hecho, hasta ahora siguen cambiando y mutando en esa condición, de que la melodía también es parte del lenguaje y tienen que hacerse amigas. Entonces, se forman una a la otra. Pós pandemia o a partir de la pandemia, un poquito antes si querés, empezó a ser como mucho más fuerte y se incrementó durante la pandemia el uso de las redes y el uso de las plataformas para sacar temas, mucho más que para sacar concepto, ¿no? Los discos anteriores. ¿Cuánto influye esto a la hora de componer y en este próximo disco de Romanos Lázaro? Es decir, es un disco que se puede, que perfectamente podría salir un tema por mes, están componiendo con la vieja cabeza, que no es tan vieja, ¿no? De quiere una obra armada, cerrada y es esto. Supongo que dirás por lo espontáneo del asunto, lo que propone la... No, y además porque en un regreso para sacar un disco, capaz que si todos los meses o cada tres semanas sacás un tema, como que todos vamos haciéndonos la cabeza que todos los meses tenemos algo de Romanos Lázaro. Pero venimos de una historia en la que Romanos Lázaro tiene discos que son conceptuales, que son un concepto entero. A nosotros, eso te iba a decir, que nos gusta hacer discos. En realidad, como pieza, no es que, digamos, va a tener un concepto y luego arrancamos a hacer el disco, sino que no permitimos que lo que no pertenezca a ese núcleo entre. O sea, mantenemos ese lugar, entonces cuando hay que separarlo y diseccionarlo como si fuera un Frankenstein, nos cuesta, nos cuesta realmente. De hecho, nos gusta, si pudiéramos darle, bueno, hoy es el lanzamiento y mostrarlo todo, listo. Pero también entendemos que en la práctica ir acercando y arrimando algunas leñas está bueno. De hecho, lo venimos haciendo. Pero también nos gusta de repente soltar, como sucedió con movimientos, el tema que soltamos, piezas por separado también, que eso es lo que permite, ¿no? Porque luego los discos siempre queremos que terminen en el vinilo, que fue lo que sucedió, que bueno, tenerlo en la mano. Pero entendemos que hay un delay que es necesario para el público de ahí y vuelta, ir arrimando algunas cosas para luego mostrar lo entero. Lo que decías un poco qué es lo que va a pasar el 17, ¿no? Un poco ver en ese laboratorio que es el público, ver cómo funcionan, cómo recibe la gente cada tema. Además, no es lo mismo un tema que uno ya escuchó muchísimas veces y que sabe la melodía y que participa más a algo que es nuevo, ¿no? Y está buena esa prueba, ese experimento. Lo nuevo siempre, nada, es un poco temerario. Irlo sumando y arrimando. El 17 entonces de noviembre. 17 de noviembre. Más datos. Bueno, hay un teléfono para resolver, que no sé si ustedes tienen esta producción. Si flota ahora en mi mano, ponele. Ahí flota. ¿Acá flota? Ahí está, mira. No, no es caro. Acá está. Bueno, ahí se pueden reservar las entradas. Mismo en Sociedad Urbana las pueden conseguir. Pueden pasar por la Cantina del 25, por ejemplo. Por la Cantina del 25. ¿Cuál es ese número? Ese número no lo sé de memoria, pero flota en mi mano en este momento. Claro. Muy bien. O por la pantalla. No, pero pueden entrar a las redes sociales de la Sociedad Urbana de Villa Dolores. O en la Cantina. En Instagram vuela o en la Cantina del 25. Y ahí mismo van a tener también el celular. Han tocado en pila de escenarios, han tocado en escenarios grandes, han tocado con un montón de bandas. Este resurgir de Hermanos Lázaro apunta para ahí, apunta para volver a recuperar, para recuperar, volver a recuperar está mal dicho, para recuperar un lugar que era muy propio de una banda que estaba innovando. Que eran unos gurises que estaban innovando. El tiempo pasó ahora. Sí, no creo que vayamos a recuperar, tal vez la palabra, vamos simplemente a divertirnos. A completar lo que es el esquema del ida y vuelta, de lo que es componer discos y volver a las presentaciones que te dije. Tienen su... Sí, claro. Es que componés ahí a escondida. Componés y en algún momento hay que mostrarlo a alguien. Claro, exacto. Nos gustaría tener otra dinámica, otras posibilidades, estar 24 horas para esto y muchas veces, bueno, no se da. Pero no es que en ningún momento abandonamos esta situación. Siempre está ahí. Simplemente hubo como un velo durante un tiempo que ahora lo queremos romper y bueno, contentos por eso y entusiasmados por llegar a ese show y mostrar un montón de música. Buenísimo. De nuevo, renovar. Hablamos solamente de los hermanos, ¿no? Pero ¿quiénes están en la banda? Bueno, está... Se nos va a ofender gente. Se nos va a ofender. Tenemos una banda... Se nos va ampliando también en la parte. Porque ahora tenemos teclados. Está Charlie Cerveto. Tenemos las guitarras que, bueno, Esteban Lusich, que también fue productor en su momento de vieja historia. Hemos tocado mucho. Gastón Solari. Tengo, bueno, mi hermano, Sebastián. Flavio también toca la batería. Flavio... Dalmarini. Dalmarini. Está tocando con la Teja Pride. Está siempre... En varios lugares, ¿no? Pero está... Flavio es el más profesional de todos. O sea, siempre tiene un show y lo tenemos que estar esperando para compartir ensayos, digo, resolver la agenda con él, básicamente. Exactamente. Y, bueno, Fran también está siempre como en la parte de proyecciones y, bueno, se ha armado un equipo bastante amplio. Y, ya te digo, simplemente estuvimos haciendo un disco. No se perdieron de nada. Qué grande. Placer. Placer de tenerte por acá. Y, bueno, placer de que vuelvan a los escenarios. Jueves 17, ahí en la Sociedad Urbana de Villa Dolores. Exacto. ¿A qué hora? A las 9, ¿Visa? Sí, a las 9. Ya te digo, lo más fácil y lo más sencillo es reservar con el celular que van a ver por ahí. Y, nada, los esperamos a todos para venir acá, acompañarnos y celebrar. Buenísimo. Muchísimas gracias. Por favor, para ustedes.